Que los astros te sean propicios. Ya en pronósticos anteriores hablamos del tema del presidente Vizcarra. Me preguntaban que si se quedaba, que si no se quedaba. Yo decía que le estaban proponiendo, que la gente en el entorno, y quién sabe, muchos dirán mejor que se quede, pero que él iba a decir me voy y me voy y que iba a convocar elecciones. Ya lo hizo. Se cumplió hasta esta parte. ¿Qué va a pasar a partir de ello? ¿Cómo vemos el panorama de las elecciones, de las próximas elecciones? Ya tenemos que empezar a ponernos en modo elecciones. Vamos a ver qué va a ocurrir. ¿Se cumplirá lo que dice Vizcarra, las elecciones? ¿Se va a Vizcarra, como ya lo hemos dicho anteriormente? Pues sí, ahora que quiera regresar más adelante, esto es un pronóstico de Adatales. Pero en el momento, las elecciones. Entonces, sí se va. Y las elecciones, simple sentido que algo va a pasar con las fechas. Algo va a ocurrir. Vamos a ver qué es. No lo tengo muy claro, pero algo va a pasar con las fechas. Algo se va a cambiar ahí. Pero también las elecciones van a estar cubiertas de un clima, por supuesto, con el tema del coronavirus, que no va a estar solucionado para ese tema, para ese momento, pero sí se va a hablar ya de una vacuna. Entonces, de todas maneras, con restricciones no va a ser una votación igual. Pero, en cuanto a los candidatos, pues, y quiero decirles que hay candidatos de los que ya se están hablando, inclusive hay encuestas, pero van a surgir nuevos candidatos que no se están hablando en este momento, por lo menos dos candidatos de los que no se están hablando en este momento, y uno de ellos nos va a sorprender, y quién sabe, sea el nuevo presidente del Perú. ¿Cuál va a ser su perfil? Del nuevo presidente. El perfil del nuevo presidente va a ser ese que habla de la reconstrucción. Va a ser una persona no tan mayor como, por ejemplo, vimos el tema de PPK. Va a ser una persona adulta, de mediana edad, y además va a ser una persona que, sobre todo, la gente le va a seguir porque, según él, va a tener la clave para levantar al Perú de la enfermedad y del aspecto económico. Vamos a ir visualizando más quién sería este candidato. Veo que es un hombre, empezando por ahí, entonces, y un hombre no tan mayor, y quizá alguien en que todavía no se está viendo como candidato, pero sí es un buen perfil. Así que seguiremos visualizando, así que preparémonos para unas elecciones que realmente en las que vamos a tener que pensar mucho, porque no hay mucho que escoger. Bien, 967-242424, recuerda nuestro número y al Instagram, agata-liz, que los astros te sean propicios.